Es la W, representando a Equilibrio, con mi hermano Ernesto, ERN, ok No saben como hacer rap serio, comprendo, Equilibrio es mi gremio Ese oro no es puro, te juro los pulo, soy uro y condeno su asedio Que super nivel voy cogiendo, que hostias es esto A la muerte le basto un solo gesto y viendo Si el cid campeador va cogiendo kilos, va comiendo estilos Este no es tu puesto, asimílalo, mi micro es de plomo, no jodas No he comido drogas, pero he estado con todas No soy el mejor, pero quiero serlo, y voy a serlo No sé qué coño estáis haciendo, seguida la moda El infierno es el mundo, así que quien lo controla Recuerda que es ERN, el que tiene mi respeto Y ahora, a ver quién coño lo mejora Estoy pasando una fase un poco rara En la que una de las tres bombillas que me alumbra se apaga El parpadeo me da una señal que me anuncia su final El meditar me impulsará a ver las cosas más claras He de continuar lo que empecé Aunque perdiese mi pen y se arruinase mi PC Creo que he de adoptar una postura C Como empezar de cero con lo que aprendí ayer Puede ser que me ayude a encontrar la paz otra calada Necesito no pensar en nada Después de una larga jornada me relaja la llama animada Tras la sal del Himalaya, la pierna derecha no deja de estar tensa Y encima de mí escucho el cerrar de persianas Maúlla la cata y el ras le contesta Juegan con una total libertad supuesta Si no quieres estar a mi lado Sin en tu mundo de apariencias Superficial y artificial Que no me representa Como el eximio maestro dice Siempre somos aprendices Como el eximio maestro dice Siempre somos aprendices Se cierra un ciclo llamado material O eso es lo que nos cuenta el chol en calendario Y se abre un recipiente de cristal que nos tenía prisionados Es la era de acuario Que buscamos la salida Somos gusanos incipientes iniciados trabajando a diario Pasamos de la serpiente hasta que rompemos la crisálida Caminando ciego y con un ato al cuello Hacia el cadalso avanzo mi maestro un masón Arma blanca al pecho Hablo en plata o ello Acabará penetrando el área de mi corazón Tengo un ternero que impide todo esto Cuando incide siempre presto para darme la razón Hablo con Ernesto que me pone el instrumento La tinta ya hace el resto Esta es mi iniciación Perdona, sé que empecé a escribirte tarde Pensando en la cerveza que tomamos en ese parque Pensando en esas cosas que me llevan a buscarte Tu cobiendo tu coño Pensando en despertarte y se me olvida que este cacho era pa' mi Y que lo tengo que escribir Y que la vida se termina como el litro Que nada es infinito Que respiro, aspiro, odio, frío Mis pulmones son de un viejo Mi sonrisa la de un crío Y también mata la nostalgia que firma estas páginas Los segundos que asesina el tiempo Y te roba magia Y entonces bebo y vomito rabia Escribo de barriga cuando recuerdo mi infancia Y toda esa mierda ya no importa Lo de antes ya no vuelve Lo aprendes cuando faltan, cuando se te van un viernes Mientras estás pensando en paz Estás concentrado en el presente Recuerdos que te joden como un business Y se tuerce y sigo preso de estos folios Etenos vuelco a mi sed Bajo a la calle con hambre y escribo el doble Después escribo y ella duerme A veces la observo Sé que sus piernas se están fumando a mi cerebro El tiempo y el espacio crean nexos Mi mente con exceso crea aportes Visualizo y lo retengo sensaciones Libres caudales de energía Artero los patrones, tintas, cierro, anacronías El tiempo y el espacio crean nexos Mi mente con exceso crea aportes Visualizo y lo retengo sensaciones Libres caudales de energía Artero los patrones, tintas, cierro, anacronías Del parque, bunker, inferna, la anacronía La anacronía, la anacronía, la anacronía La anacronía, la anacronía Ah, sí, sí Siempre llegando tarde Una anacronía viva Ya sabes Quien me anudará esa corbata Tarde o temprano tenía que volver a dar la lata No en vano, manos a la obra En efecto si llego arquitecto Sabéis de sobra que eso ya ni es un reclamo Reclamo para mi, solo lo prometido Desde este banco vi, paisajes coloridos Ahora compañeros, idos y despidos Remendando sueños descosidos Y es en ello lo que estamos Recuerdo cuando recordar Aún no era necesario No era más sencillo Pero ya está escrito Sin horario no se vive más feliz Oh Dios, ayúdame Yo prometo para ti El levantarme temprano Pero son las tantas Una noche más de tantas Tanto tiempo haciendo el tonto Sin corbata en la garganta Bastante más de veinte Tú y yo aquí casi Como hace ten, the time don't stop Por más que lo intentamos Vida dividida en fotogramas GG Vida dividida en fotogramas Volviendo a los veinte Huyendo de los treinta Las cuentas del banco Del parque de siempre Son los cuentos que se cuentan Viendo gente devolviendo Algunos suelta Peripecias de la noche anterior En ciencia ficción envuelta Revueltas por un comentario Odio aleatorio El porro necesario Porque ambienta Un tinto a mi santuario Un corro obligatorio Más que un gorro Si en invierno nos calienta El niño que pasea Al perro y no se acerca La anciana nos detecta Y protesta Secta de gamberros Uno de los nuestros Discute con parienta Sin razón aparente No pregunte por prudencia El poli que se acerca lentamente Cree que causa terror Error El sonido de la ambulancia La luz intermitente De esa farola Hizo de reloj Ya es hora De volver a casa Anacronía Anacronía, anacronía Es Ernesto Es lo que suena Rocuso Soy de la primera generación de Pokémon Escucha este lema Si queréis problemas Ven a Venalmádena Somos de la primera división Como el Iberatón No es imposible mi misión Si Ernest lleva el primón Me suena el Bumba Prefiero las hienas que a Pumba Historias de la cripta y de Ultratumba Mejor que pesadillas Cuentos de medianoche Un pato contra ardillas Corre camino contra coyote en un coche Estoy con Ernesto Esto suena perfecto El maestro de la batuta Me callo y disfruta Él crea la ruta Y yo me dejo llevar Y esto consigue sacar Mi poeta por defecto Yo soy Rokuso Y me presento al final No por original Me lo dice esta melodía Y porque me da la gana Fluyo como la llama Y esto llama A mi interior anacronía Supercalifragilístico Es pianidoso Supe que era frágil Solo con abrir los ojos Dicen Yeah Come on everybody Let's all get down Yeah Come on Yeah Supercalifragilísticos Pialidoso Supe que era frágil Solo con abrir los ojos Dicen Yeah Let's take it back to the old school Yeah 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 Anacronía Yeah Ernesto Dos mil no sé cuántos Yeah El asco no ha hecho en cable ahí La defensa en casa